Buenas, soy Nicolás Castel, soy ilustrador profesional desde hace más de 12 años. He trabajado para distintas marcas, para libros, he publicado más de 12 libros, tanto en cómic como en ilustración. Mi madre es ilustradora también, es artista y tienen publicados como 20 libros. Es ilustradora para niños, con libros infantiles. Siempre tuve yo un pincel en la mano, siempre estuve haciendo cosas, siempre desde bebé ya estaba pintando. Con 13 años descubro en una tienda de cómics y dije, guau, quiero aprender a dibujar así. Entonces ahí en mi mente ya pensé, vale, voy a ir a Bellas Artes. Yo terminé los estudios y ya enseguida empecé a conseguir encargos. Lo que pasa que cuando yo tenía 26 años, circunstancialmente me ofrecieron ser profesor como a tiempo parcial en la universidad privada, como profesor de dibujo, de cómic y de ilustración también. Bueno, sí, tengo proyectos que estoy muy orgulloso, como puede ser la biografía sobre el escritor argentino, Jorge Luis Borges, y son como 130 páginas. Es un escritor muy conocido en Argentina. Hicimos la historia de Subiranco. Bueno, entonces en ese trabajo que llevo dos años, estuve investigando toda la cultura de Buenos Aires, estuve conociendo a gente que conoció a Borges, fui a Buenos Aires. Es una ciudad que es muy, muy grande. Sin embargo, no se respira ese estrés que a lo mejor puede tener Madrid, que es menos grande. La gente en Chengdu parece que está más tranquila que a lo mejor la gente en Madrid. Una de las ideas era conectar un poco mi trabajo con la cultura de Sichuan y la cultura de Chengdu. Entonces decidimos hacer, y bueno, se me ocurrió hacer una serie con animales de China y el elemento del hibiscus, que es la flor de Chengdu, ¿no? Aquí podéis ver esta composición que hice sobre la ópera de Sichuan. Cuando fui a verla me inspiré con los movimientos que tenían los bailarines en la performance y toda la energía y movimiento que tenían me recordaron a la velocidad y la fuerza que puede tener un tigre, ¿no? Y de ahí que la ocurrencia, ¿no? Que se ve el tigre, se fusiona con el personaje. Y por supuesto también para conectar esta pieza con las otras, tenemos el elemento del hibiscus también aquí y aquí. Me quise centrar en el elemento del hibiscus y tanto en las cerámicas como en los cuadros podemos ver las primas flores. Tenemos este tríptico con los animales chinos, el paisán dorado, el tigre, el mono, que no me acuerdo la raza, pero todos pertenecen a animales de la fauna del país. Y la técnica está hecha con tanto este cuadro como el otro, con el pincel de caligrafía, pues me centro en la línea y estudio cómo mezclar tanto la cultura oriental como mi background en ilustración y en cómic. La vida del arte no es una vida fácil, no es una vida cómoda. El ilustrador, freelancer, como soy yo, tiene que encontrarte el trabajo constantemente, tú solo. Y es una vida un poco inestable. El arte que escoge al artista y no al artista que decide escoger al arte. La gente no tiene paciencia y la gente que no tiene un amor realmente por este tipo de trabajo, pues no va a ser así. Y eso va a ocurrir, pero los artistas de verdad que tienen una sensibilidad y que son interesantes por eso, sí lo van a tener y van a seguir. Y nunca va a morir, porque esto lleva existiendo desde siempre y siempre van a existir pintores e ilustradores, yo pienso.